Hola a todas, bienvenidas nuevamente a esta su casita. Este va a ser un vídeo un poquito fuera de lo común que hago aquí en el canal solamente para agradecerles, para decirles qué es lo que había estado pasando conmigo. Así que este vídeo no lo voy a editar porque lo estoy subiendo desde mi celular y pues prácticamente lo estoy grabando y se los voy a subir inmediatamente. Solamente les quería explicar el por qué he estado ausente y no he estado haciendo vídeos y disculpen mi reguero allá atrás pero como se han podido dar cuenta tengo ya casi un mes que no subo vídeos y es porque realmente he estado un poco mal de salud. Tengo casi tres semanas que he estado prácticamente en cama. Esta semana ya me he sentido mucho mejor, ya puedo caminar, puedo hablar y bueno realmente no les sabía explicar exactamente qué es lo que me pasó pero les voy a hacer un breve reencuentro de lo que me estuvo pasando prácticamente y es que pues como muchas de ustedes saben estoy en el reto de cocina y muévete para triunfar con la coach Fernanda, entonces yo he estado muy metida en lo que es ejercicio y todo eso. Bueno, hace un mes comencé el reto de hacer abdominales por estudiar abdominales casi una semana completa y luego yo seguí con la otra y luego me comenzó a doler como en un costado de aquí del estómago como entre la costilla y el estómago o algo así entre la espalda, la costilla y el estómago. Entonces bueno yo pensé que era algo normal por estar haciendo ejercicio y bueno lo dejé pasar pero el dolorcito cada vez aumentaba y aumentaba más así que bueno así lo pasé a pesar de que el dolorcito aumentaba en mi mente estaba de que pues era de eso entonces lo dejé pasar pero cada día iba aumentando más y aumentando más hasta que el dolor fue bastante crónico y mejor decidí hacer una cita con mi doctora entonces fui a la cita con mi doctora. Cuando llegué a la cita con mi doctora y miró que mi dolor era muy fuerte entonces y que pues ella tenía que hacer muchos más estudios para hacerme, decirme qué era lo que era. Al principio pensaron que tal vez iban a ser mis riñones y gracias a Dios no fue eso pero inmediatamente me mandaron a lo que fue emergencias y me fui a emergencias, estuve allí y bueno en fin ahí me hicieron todos los exámenes habidos y por haber tanto de radio X, ultrasonidos, el skin que te hacen en todo tu cuerpo y bueno esa vez no me encontraron nada y bueno salí del hospital, después que salí del hospital regresé a casa me dieron medicamento para mantener el dolor, estuve con medicamento por mucho tiempo y bueno en fin eso es lo que estuvo pasando conmigo, luego después regresé nuevamente con lo que es a mi doctora y mi doctora me volvió a revisar y el dolor no había cesado, seguía el dolor disculpen por la aterrusión pero es que vino Javi y bueno le estaba diciendo que regresé nuevamente con mi doctora mi doctora me volvió a checar, miramos que el dolor continuaba allí, que no había nada que me lo mejorara entonces ella decidió nuevamente, porque algunos de los estudios no habían salido bien decidió nuevamente mandarme a emergencias, al hospital de emergencias y bueno me fui nuevamente al hospital de emergencias y bueno ahí estuve en el hospital y nuevamente haciéndome exámenes y todo esto y bueno todo lo que les estoy contando transcurrió prácticamente por tres semanas y bueno regresé a casa, me dijeron que lo único que miraban era un líquido en mi parte de aquí del estómago en el lado derecho, un líquido que estaba ahí y que no sabían de dónde venía ese líquido ni si eso era lo que estaba causando mi dolor así que bueno me mandaron nuevamente con medicamentos pero esos medicamentos que me han estado mandando son medicamentos de morfina y son súper fuertes o por lo menos para mí se me hacían muy fuertes me mantenían en cama por muchísimo tiempo dormida, como mareada, prácticamente como un zombio o sea me levantaba pero no podía caminar, no tenía fuerza, o sea fuera de órbita se puede decir que me sentía entonces en fin eso es lo que ha estado pasando conmigo, los resultados, los últimos resultados que me dieron me dijeron que bueno alguna de las cosas que me llegaron a encontrar, todavía estamos haciendo más estudios no he terminado pero alguna de las cosas que me dijeron que me encontraron fueron quistes en los ovarios todavía tenemos que seguir checando porque tanto pueden ser quistes normales como pueden ser quistes cancerosos así que bueno chicas estoy en el proceso todavía de todo eso aparte de que también me dijeron que tenía, oh my god no me recuerdo el nombre pero es como un tejido que se hace también en los ovarios y bueno eso es algo de lo que me han encontrado por el momento así que bueno chicas esa es prácticamente la razón por la cual he estado ausente mucho tiempo porque he estado prácticamente en tratamiento un poco mi salud no ha estado muy bien y la verdad es que no quería venir a hacer videos con una cara que realmente no me sentía bien entonces para las que me han preguntado, para las que han estado pendientes tanto aquí en youtube que me han mandado mensajitos a mis chicas de facebook que también me han mandado mensajitos y mis amadas chicas de snap y que ustedes saben que o por las que no saben pues yo prácticamente en snapchat subo videos casi a diario les cuento lo que hago el día a día y pues bueno muchas de ellas saben más o menos lo que me ha estado pasando porque lo he estado comentando así que solamente quería pasar por aquí para decirles y platicarles un poquito de lo que estoy pasando para que sepan que no es porque he abandonado el canal no para nada chicas yo sigo aquí yo quiero terminar de sentirme bien porque aparte esta semana me agarro pues lo que es la gripe o el refriado entonces he estado también mal del refriado pero ya me siento muchísimo mejor me siento con más voluntad me siento con más energía a pesar del refriado ya ando más animada así que espero estar subiendo prontito videitos ya con más ánimo más alegre y bueno a mandarles un abrazo muy 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 fuerte a todas agradecerles mil 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 de corazón por todo el apoyo por todos los mensajitos créanme que eso me ayuda para levantarme y decir echarle ganas así que bueno eso era todo lo que quería pasarles a decir se me cuidan muchísimo, muchísimo, muchísimo y las voy a estar mirando prontito un beso para todas bye